Al menos el 70% de los docentes de nuestro país, si es que no es más, tienen que buscar otras alternativas para ganar dinero. Aparte de una gran cantidad de profesores que huyen, prefieren dejar el país y dejarlo todo por buscar garantías en otros países. Y ahora nos encontramos con este nuevo aumento que es definitivamente híbrido, totalmente híbrido. ¿Cómo es posible que de verdad tengan la iniciativa de subir un sueldo, pero el 10% mientras los bonos, como decía en mi video anterior, si no lo has visto, un 70%. Qué interesante, ¿no? Ahora tenemos a una gran cantidad de docentes que prefieren dar clases solo dos, tres días a la semana para después rebuscarse. Porque no tienen cómo pagar ni cómo movilizarse, porque el sueldo no alcanza ni para el pasaje. Que por cierto, están pidiendo aumento del pasaje. Y ellos salen con su cara bien lavada, la Delsi, como si no lo he visto, te invito a que veas mi video anterior, el nuevo sueldo que tienen los venezolanos. Ese aumento tan esperado que debería cumplirse el artículo 91 de la Constitución, que es en ese momento real, que ahí sí, estos señores no tienen la Constitución en la mano. Ahí sí se les olvidó, las dejaron en casa. Pero los docentes vieron esto y no se aguantaron. Al conocer el aumento, van a empezar a salir. Ya salieron, ya están en las calles. Qué clase de show tan triste y malo es este. ¿Cómo es posible que sabiendo que ya no tienen sanciones, porque ahora la culpa es de quién? Ahorita sí no hay culpables. Ahorita sí ya no pueden decir por culpa de esto o del otro. O es que lo del ESEQUIVO les gastó mucho. Dice la información que les quiero compartir a esta hora que la socióloga Yelena Salazar, coordinadora del Observatorio de la Universidad OVU, aseguró que al menos el 70% de los profesores universitarios en Venezuela tienen un trabajo alterno que les permita una mejor calidad de vida. Salazar explicó que un docente titular a dedicación exclusiva tiene un sueldo base de 20 dólares mensuales más bonos, mientras que un profesor de menor experiencia debenga un salario de 11 dólares aproximadamente. La mayoría de los docentes comparten su trabajo profesional con las otras labores u oficios para así poder subsistir, explicó en entrevista para el programa determinado en cuanto a la migración o éxodo de docentes universitarios de secundaria y de primaria, la socióloga destacó que desde el año 2017 se experimentan una gran cantidad sobre todos estos profesores. La mayoría ciencias, ingenierías y demás. Salazar explicó que la partida de los docentes de los profesores dejó a las universidades, colegios y liceos con docentes con edad promedio de 52 años. Profesores que han durado toda la vida y no es fácil dejarlo todo ya que sus hijos tuvieron que irse y son los que les envían para que ellos puedan montar uno que otro negocio para poderse ayudar. Los mayores inconvenientes en la salud, en el dinero, en la sociedad, todo en crisis. En cuanto a la salud, sostuvo que el 50% de los docentes, 59, cuando tienen alguna necesidad tienen que vender o intercambiar bienes para cubrir esos gastos ya que los seguros que en algún momento tuvieron no sirven para nada. Su sueldo, si acaso cubre lo que es el transporte, si acaso, para ir y cumplir. 9 de cada 10 docentes se les dificulta adquirir cualquier tipo de medicamento porque no tienen para eso. Sobre el bono de fin de año, Salazar comentó que el último estudio realizado reveló que para el año 2002 equivalía a 5,520 dólares. 2002, ustedes van a decir, ah, pero en el 2002 estaba la mortalidad de la galáctica, estaba entrando, tendría dos años. Venía de un gobierno, entre comillas, estable. Pero se podrán dar cuenta de cómo, qué cantidad era. 5,520 dólares en la actualidad apenas llega, pero apenitas a 140. Y eso, ayudado. Estamos hablando de una mega hiper devaluación. Y es por eso que al enterarse, al enterarnos de esta nueva celebración, y saben que es lo más interesante, ver a esa asamblea aplaudiendo por ese logro de aumento del 10% para el sueldo base y todos los sueldos que quedan en Gaceta Oficial y el 70% para bonos que no tienen incidencia salarial. Que ni siquiera se sabe para cuándo es el aumento, pero ya hay un aumento presuntamente. Que van a aprobar porque todo lo que ellos digan lo aplauden. Así se ganan, ojo, los 15 mil dólares que reciben estos señores. Porque ellos sí reciben 15 mil dólares de bono especial. 15 mil dólares, 60 mil dividido entre cuatro. De bono especial por ir a aplaudir en la asamblea. Me vas a decir que no van a estar en las calles los docentes después de esto. Y usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender la frase del momento, la frase del día, la siguiente. Una frase que te quiero compartir, cuando menos lo piensas, todo llega en su, y todo encaja en su lugar. Te lo digo con propiedad. No sabes lo maravilloso que es cuando tienes la oportunidad de que todo encaje y te das cuenta de que es la mejor parte de tu vida. Hoy, todo puede encajar, solo tienes que entender en qué momento. Buscar la persona adecuada. Estar con la persona adecuada. Y verás como las cosas transcurren y cambian. Hay que crecer, hay que mejorar, hay que evolucionar, y hay que respetar, hay que querer, hay que perdonar, hay que agradecer. Eso hace la diferencia. Gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo, y hasta una próxima.